Una nueva canción siempre entrará en mi corazón No existe en nosotros la división, la música es parte de mi creación Desde que nací quizás algún dios me doto de amor por cada renglón No me resistí, solo dejo ir lo que es la vida a mi me regalos Estoy agradecido, como un árbol me mantengo erguido Y miro esos colores tan definidos Pienso en la existencia y como todo ha fluido Imagino cada fase y ese hermoso recorrido Soy siempre un nuevo ser, presco por dentro y desde mi piel Es, la vida solo es lo que es Yo me adapto a ella y recobro mi poder Hey, no quiere decir que no desee Que nada proyecte y busque lo que sucede El cielo se despeja y que los astros cooperen No me extraña, ya que la magia no se intercede Hey, yeah, ah De forma normal adornan orlas Y con las olas que asombra monda Soledad es compañera con la amistad Se disfruta mejor luego del horror de cargar Caminando y reconociendo los paisajes Los parajes en el viaje con ligeros equipajes Traje, un homenaje, muerto mensaje Mi garaje sin brindaje es mi corazón salvaje Vivo con y para el amor La única solución, la unión Sin dejarse pisar por los Ludos acontecimientos de transitar bajo el sol Sin llover No pretendo no caer Donde me alojo Este es mi cuerpo, mi templo y dollo Solo me remito a poder encontrar mi esbozo Mi abrazo, el peso que suelto de negros pozos No existe el fracaso si paso a través del foso Hey, yeah, hey Ofrendas en forma de verso Hey Proyecto Interacciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!